El 1920 Señores tengan presente Fusilaron en Chihuahua A un general muy valiente De artillero comenzó Su carrera militar A poco tiempo llegó A ser un gran general En el cerro de la mora Le tocó la mala suerte Lo agarraron prisionero Lo sentenciaron a muerte Cantaban las golondrinas Cuando estaba prisionero Se acordaba de sus tiempos Cuando andaba de artillero El gobierno americano Y la viuda de Madero Pedían perdón y clemencia Para el pobre prisionero El reloj Marca sus horas Se acerca la ejecución Preparen muy bien Sus armas Apúntenle al corazón Yo no soy Yo no soy De los cobardes Que le temen A la muerte La muerte No mata a nadie La matadora La matadora Es la suerte Ya con esta Me despido Al pie De un verde granado Aquí termina el corrido De un general afamado